Tienes que pensar en qué puedes y qué no puedes hacer. La verdad sale a la luz, hermano de Ángela Aguilar contra Cristian Nodal. Tienes que pensar por adelantado, o sea no te puedes meter así nomás a lo güey como de, ah sí, me voy a meter aquí porque... Fue de una relación que yo quería tener con este hombre. Y parece que vas mal, ok ahora salte. Sale la verdad, así fue como el hermano de Ángela Aguilar arremete contra Cristian Nodal y lo expulsa de su casa. ¿La familia Aguilar llegará a aceptar a Cristian Nodal en el futuro? ¿O será que tiene la fuerza suficiente como para separar a Ángela y a Cristian? El hermano de Ángela Aguilar le tiró la puerta en la cara a Nodal y lo corre del rancho. Amigos, están saliendo unas cosas que cada vez se ponen mucho más picantes. Y es que, ya se sabe que Nodal no es precisamente recibido con los brazos abiertos por toda la familia Aguilar. Sabemos que don Pepe Aguilar, de mala gana lo acepta. Porque aunque no le pone trabas a la relación, tampoco está muy contento, pero la mayoría de la familia, no está de acuerdo con esto, y se ha podido saber que los roces cada vez están peores, sobre todo después de esas publicaciones de la revista, Hola, con las confesiones de Ángela Aguilar. El romance entre, Cristian Nodal, y Ángela Aguilar, ha generado un tremendo debate en redes sociales, especialmente por la posible falta de aprobación del hermano de Ángela. Leonardo Aguilar supuestamente, en un antiguo video que ha resurgido recientemente, se observa a Nodal, Ángela, y Leonardo, en una entrevista donde la expresión facial del hermano de Ángela, sugiere incomodidad durante la intervención de Nodal. Aunque se basa en especulaciones, la presunta tensión podría afectar la relación entre Nodal y la familia Aguilar. Ya Pepe Aguilar, se activó en las redes sociales, y esto aún tiene mucha tela que cortar. Definitivamente sabemos, que no podemos caerle bien a todo el mundo, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí es necesario que la familia acepte la relación. Sin embargo, en el caso de Cristian Nodal, y Ángela Aguilar, vemos como, Leonardo Aguilar, le habría cerrado las puertas, ante la propuesta del propio Nodal, de llamar a una reunión familiar, con todo el clan Nodal, y también Aguilar, para hablar sobre el noviazgo que tiene Ángela, y él. Una reunión que llama mucho la atención, porque pareciera que quieren anunciar lo más rápido posible su compromiso. Y si a esto le sumamos los rumores de embarazo, pues, se pone cada vez mejor. Al parecer, tuvieron un tremendo encontronazo, en donde hubo gritos, y hasta empujones, momentos difíciles, donde la tensión sigue manteniéndose en el ambiente. Pues, es una relación que ha surgido muy rápido, y tal vez de manera un poquito atropellada. Y bueno, aquí están los resultados. Nada fácil amigos. ¿Crees que Cristian Nodal, pueda con todo el peso de la familia Aguilar en su contra? Y todo por querer continuar con una relación, en donde sabe que que lleva las de perder, porque siempre Ángela, se va a inclinar hacia su familia. Ella va a estar a favor de los de ella. Se enamoró mi amor. Considero que el amor se debe de respetar. Yo pienso, entonces no, no me considero. Se destapa el motivo. ¿Por qué la madre de Cristian Nodal aborrece a Ángela Águila? No puedo decir, ay, soy así, soy asa, porque pues no soy quien yo, quien, quien tendría que decirlo. Mejor sería. Constantemente yo le digo que jamás, 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 deje de ser quien es él, por el que dirá. Se destapa el motivo por el cual, la mamá de Cristian Nodal aborrece a Ángela Aguilar. ¿Por qué la madre de Nodal, no quiere ver ni en pintura a Ángela Aguilar? ¿Cuál fue información se filtró, que deja al descubierto las verdaderas intenciones de Aguilar hacia Nodal? Ángela Aguilar solo quiere a Nodal por el cochino y sucio dinero. Pero la madre del cantante la ha descubierto y no se queda atrás. Amigos, ha salido la versión de un altercado muy fuerte, que supuestamente habría tenido la madre del cantante con su hijo. Esta mujer, es un personaje que se mete mucho en las relaciones de Cristian, muy al estilo de lo que hacía Pepe Aguilar. Con la diferencia que no lo puede controlar, porque ya vimos que el control de Pepe Aguilar hacia su hija, pues, no sabemos si funcionó. Pero sí sabemos en lo que no funcionó. Y bueno, si Maxine dice que empezaron su relación desde que ella tenía 14 años, y Javier Seriani en chisme no like, dice tener información de que ellos tenían intimidad, desde que Ángela era menor de edad. Entonces ambas partes coinciden en que Pepe Aguilar se metió. Y es que, vemos a una Ángela que dice que no fue una relación nueva, que estaba pausada. Y vemos a un Cristian Nodal horas después confirmar que pasaron muchos años, para que se pudiera concretar. Y si a eso le sumamos los posts, y las declaraciones, las fotografías, y los testigos, pues, ya no más es para poner varias cerezas en el pastel. Por su parte, amigos, las redes sociales de la madre del cantante, están impresionantes, las joyas, las bolsas, la ropa, y los zapatos están muy lujosos. Entonces, obviamente es una persona que tiene mucha influencia. No sé si en la vida, pero sí en la cuenta, y en el dinero de su hijo. Y esto, siempre fue un punto importante entre Belinda y el cantante, porque gastaba muchísimo. Y bueno, también entendemos que a Belinda le gusta lo bueno, y está bien. Finalmente es su decisión, y esto fue siempre motivo de discusiones entre madre, e hijo. Ahora, cuando la relación empieza con Kazoo, pues, ella es muy diferente, digo, no les voy a decir que es muy sencillita en cuanto a sus gastos, pero sí hay una gran diferencia, entre lo que le gusta y lo que está acostumbrada Belinda, y lo que le gusta, y estaba acostumbrada Kazoo. Y bueno, ahora con Ángela Aguilar, la historia económica que tenía con Belinda, no solamente regresó. También aumentó. Y aunado a esto, la información que se filtra es decepcionante. Y es que la señora, o sea, la madre, no estaba de acuerdo con la boda de su hijito. Pero al hijo le dio lo mismo, porque sabiendo cómo es Nodal, si no le funciona con Ángela, luego se divorcia. Y mañana, se vuelve a enamorar, porque ya vimos que formar una familia, no es obstáculo para él. Entonces, se casa el hijo por la presión supuestamente de Pepe Aguilar, y luego sale toda la información de Maxine, diciendo que fue en Roma lo del anillo de más de 3 millones y medio, y lo de la situación de que la familia estuvo presente. Y aquí viene otra situación. Esto lo está filtrando aparentemente, gente muy cercana del cantante, que trabaja en su staff, y que lo acompaña a todos lados, y es que, entre que no le vayan a quitar dinero, o que lo vayan a hacer gastar. Pues, ella lo que quiere es que todo se lo dé a ella que es su pareja, y posible esposa. Entonces, imagínense ustedes, el trato que le da a la gente. Y es que, si públicamente en redes sociales, hemos visto cómo trata a la gente, tan grosera, prepotente, y burlona, pues no me quiero ni imaginar, la manera de ser de Ángela Aguilar, que siempre se ha dicho que de sencilla no tiene nada. Y el día de hoy, Ángela tiene el control. Bombazo. Antonio Aguilar Jr. Reacciona al matrimonio secreto de Ángela Aguilar con Cristian Nodal en Italia. Y los comparas con otros, digo que es terrible decirlo, ¿verdad? Pero la...